Hola, mi nombre es Amanda y los acompaño aquí desde Atlanta, Georgia. Este, el tema de hoy va a ser plantas de interior y antes que nada, este, un saludo para Bianca, mi compañera de trabajo que dice que le gusta ver mis videos mientras come y para la pequeña Meche que dice que ella le gusta ver mientras lava los trastes, entonces que bueno que invierta tu tiempo aprendiendo algo y que les esté agradando esto del mundo de las plantas. También me inspiré en este video gracias a una amiga que un día yo le platiqué que yo tenía mis plantitas de interior y me dijo que, pero que es eso, entonces este video les será muy útil para aquellas personas que les gustan las plantas, pero que no saben dónde ponerlas y contestando a la pregunta de una amiguita que me preguntó que ella no sabía qué ponerle a sus plantitas si toda la tierra era igual, este, le quería decir que, que no, para cada plantita, este, el sustrato es diferente a la tierrita que le ponemos, es asemejando al lugar en donde vive y si hay unas plantitas que son menos delicadas y que no les importa a mucho la tierra que sea, pero casi la gran mayoría se ocupa un tipo de tierra especial. Pero comencemos, miren, aquí están las plantitas de interior, entonces vamos a comenzar. Mientras les explico, vamos a ir enseñando algunas plantitas, entonces, vamos, ustedes dirán que es una plantita de interior, una plantita de interior son todas aquellas, este, en el lenguaje así pues facilito, que pueden ir dentro de la casa, estas regularmente se venden en el área como en Home Depot o en Lowe's, son las que tienen en un cuartito aparte y no las tienen como, como expuestas, este, allí en el aire libre, entonces, este, son ese tipo de plantitas, y ustedes dirán como me guío también al comprarlas, este, dirán en la etiqueta como indoor, disculpen mi inglés, no, no soy muy buena pronunciando, pero en la, en la etiqueta va a decir que son para, para dentro de, de la casa. Otra cosa por la que se pueden guiar, este, es que cuando diga que, que van a sol directo o que la mayor parte del tiempo ocupan sol, pues esas no, no serían porque, este, se alargarían, entonces, otra forma, casi la mayoría de plantas de interior, este, son las que en su hábitat están abajito de los árboles, como por ejemplo, estas que vienen siendo unas calateas, miren que hermosas, este, estas crecen a la sombra de los árboles, y solamente reciben un poquito de, de, de luz, entonces, estas están humeditas de aquí, y, regularmente son las que crecen al pie de los árboles, pero hay muchas variedades, miren, esta es otra calatea, esta también puede ir interior, o también las begonias, las begonias, miren, hay unas begonias que son para, que si pueden ir afuera, ahorita, en, 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 eh, como semisombra, miren, que bonita, entonces, este, o este, también puede ir en interior, o en exterior, regularmente, en los lugares de clima tropical, la gente las tiene en las puertas de sus casas, o las tiene pegadas en, en, en sombra, miren, este es una, este, montera, pero, a falta de sol, no se me le ha hecho, no sol, sino, de luz solar, porque aunque sean de, de interior, a la mayoría ocupa, este, luz, como yo, si tienen ustedes una ventanita, este, ponga la cerquita de su ventana, o si su sala, es un poquito amplia, que tiene mucha luz, es donde pueden poner, este, este, sus plantas, porque, ah, se tiró, porque recordemos, que, que una cosa, es que puedan ir adentro, pero otra cosa, es que, casi la mayoría, se ocupa, este, como luz filtrada, o ocupa, este, luz, si tiene su casita, que tiene, como, mucha luminosidad, el baño, hay gente que tiene sus plantitas, en el baño, porque tiene, de esos tragaluz, entonces, ahí pueden ir, estas, estas plantitas, que regularmente, son de, de clima tropical, así como, clima, húmedo, así como bochornoso, entonces, ustedes dirán, miren, este, otro también, que tanto puede ir adentro, como pueden ir, como en la puerta de su casa, que, donde le da, la sombrita, que no pegan el sol, porque, un ejemplo, es, esta plantita, si le da el sol, la ponen en la ventana, y le da el solecito, en sus hojas, las hojas, se van a quemar, aquí está un ejemplo, o hay unas, que ocupan, un poquito, miren, aquí está, este, aquí con, con, la calefacción, es que se, se charruscan un poquito, porque ocupan humedad, en sus hojas, entonces, esa es otra cosa, que deben de tomar en cuenta, al tener sus plantitas, es, no tenerlas cerquitas, de corrientes, de este, de aire, o, en tiempo de frío, con, con el calentón, y en tiempo de calor, con, con el aire frío, y, miren, esto, lo interesante, esta es una calatea, esta se ve así, porque en la noche, en la noche, cierran sus hojitas, en el día, se ven, se ven abiertas, miren, este, también, les va muy bien, en el interior, los filodendros, estas son también, plantitas, que regularmente, crecen pegadas, a los árboles, este, aquí tiene, si yo le pongo un palito, con el paso del tiempo, este, va a trepar el, 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 este, el palito, miren, que bonitas hojas, entonces, estas, regularmente, son las plantas de interior, también, dentro de ellas, están, esta plantita, que está, este, es una, sisi plant, esta me la regaló, una amiga, me regaló, un, como, un camotito, abajo, es una bolita, como de agua, y miren, que bonita planta, esta plantita, es bien elegante, miren, que bonita, bueno, todas son hermosas, también, este, esta, miren, este, de las begonias, y esa es otra cosa, que deben de tomar en cuenta, a la hora de comprar, este, que si hay unas, que ocupan, mayor cuidado, que otras, hay unas, que, que no ocupan, casi nada de cuidado, como por ejemplo, esta, miren, que hermosa, este, esta, ya la riego, cada, yo creo que cada, tres semanas, y miren, que bonita, se ve, parece de plástico, miren, que bonita, y, y esta otra, que, que hay gente, que diría, que, puede ir al, allá en el sol, yo he visto personas, que dicen, que las acostumbran, poco a poquito, esta, yo si la tenía, allá fue en el sol, y se hace bien bonita, se pone roja, roja, pero como la puse, en esta macetita, junto con esta, esta, este, captusitos, estaba rojito, así gordito, y se empezó a poner, negro, encharruscado, entonces, este, aunque creamos, que, que son, este, de la familia, los nopalitos, que ya van a aguantar, el sol directo, hay unas plantitas, que si pueden, ir en interior, y hay otras, que, que este, como las suculentas, que esas se empiezan a alargar, porque ocupan rayos solar, ocupan las fuerzas del sol, y se empiezan a poner, flaquitas, flaquitas, y se alargan, otras plantitas, que también pueden ir, en interior, son este, las orquídeas, porque estas, simulan su hábitat, que es, pegadas a los árboles, y solamente reciben, luz solar, no reciben, el sol directo, o a lo mejor, este, hay unas variedades, que reciben una, que se aguantan, unas poquitas horas de sol, pero hay otras, que, que de plano, no, no van a aguantar, este, el sol, como por ejemplo, estas, las, aquí, las, casi, casi todo el mundo, hemos tenido una de esta, y dígame para si no, casi a todas se le han muerto, pero, es una plantita, que casi todo el mundo, quiere tener, porque la flor, este, le dura bastante, y, a ver, otra, otra plantita de interior, vendría siendo, este, este, los santurios, estos también florean, y, y este, florean bien bonito, solo que este, este me lo regaló una amiga, y, porque no se le estaba dando muy bien, y, yo lo estoy como, un poquito, entre comillas, rescatando, ya va muy bonito, solo vamos a esperar que, que nos dé una florecita, entonces, este, aquí hay otra de interior, esta es otra montera, miren, entonces, este, para más fácil, les, les digo que, que, que una forma fácil, de darle al clavo, es, cuando vayan a la tienda, ir, casi siempre las tienen apartadas, en Walmart, son las que tienen adentro, en Lowe's, las tienen un cuartito aparte, este, y, y no las tienen como expuestas, porque hay veces que, que yo he visto que hay begonias, así como esta, que a lo mejor alguien la agarró, y le va a comprar, y fue la aventó allá en el área, donde, donde están las, que están abiertas, como perenes, que son de, de mucho sol, y, este, ya están todas desencharuscadas, porque, porque estas no aguantan, como el sol directo, pueden estar como, la gente que tiene, un tejabancito, que tiene, este, un techito, ahí las puede poner, que, que tengan mucha luz, pero no sol directo, miren que bonitas, y entonces, este, espero, les haya servido, esta explicación, que les di, este, y, habrá una segunda parte, de plantas de interior, porque, este tema, pica y se extiende, y muchas gracias, por, por este, bueno, no, por dar, bueno, muchas gracias, por sugerirme ideas, hablarme, y decirme, sabes que, me interesaría, que hables de este tema, y, y, por favor, si, si tú también tienes una duda, y mándame un mensaje, y, y yo, en lo que, en lo que pueda, les puedo ayudar, pero miren que bonito, entonces, este, para la siguiente semana, estaría acompañando una amiga, que me dijo, que le ayudara a escoger, otra, una plantita de interior, ella, ella, ya tiene tiempo, queriendo comprar, solo que decía que, que este, le daba trabajo, como escoger una, porque sentía que la iba a matar, y, y vamos a ver, que, que plantitas escoge, porque, miren, no es lo, este, yo respeto a quienes, tienen plantitas de plástico, en su casa, pero miren, a poco, no, no es bien hermoso, ver, ver, ver vida adentro, aparte, que este, que dan oxígeno, miren, estas, estas plantitas, dan oxígeno, y, y ayudan mucho, a las energías, bueno, pues, este, muchas gracias por acompañarme, y, miren, que bonitas, no mostré todas, porque, este, eh, poco a poco iré haciendo videos, de cada una de ellas, sus cuidados, su, su sustrato, este, si les gusta, así, porque hay unas que les gusta más, como, como, estar como en la ventanita, o estar más, más alejaditas, entonces, poco a poco, este, iremos viendo el cuidado, de, de las que tengo, y, bueno, espero hacerme de más plantitas, en el, en lo, bueno, ah, en lo que queda de este año, y, poner más bonito mi jardín, hasta luego.